Jim, Ryan Chavez, iluminado man Hoy pido por la ciudad donde he crecido, donde Dios me ha bendecido Y el amor he conocido, donde amar he aprendido, y amor he recibido Nada más ni nada menos, mi cardiopuerto querido Esta ciudad que tiene mucho que dar, aunque a veces parece que aquí todo marcha mal La verdad es que hay gente demasiado apuntadosa, que ve la vida de la manera más hermosa Gente que lucha por salir adelante, que sabe que el dinero no es lo más importante Personas que son bien perseverantes, y tienen el corazón tan valioso cual diamantes Aquellas que luchan y no le temen a nada, gente que Dios tiene puesta su mirada Igual están las que buscan hacer el mal, pero unidos todos en amor ellas se acabarán Pido una gran bendición por mi ciudad, estado y nación Yo creo que el Señor va a derramar de su amor Pido una gran bendición por mi ciudad, estado y nación Yo creo que el Señor va a derramar de su amor Pido por aquel que lucha y se siente cansado, sonreirá, va a llegar al objetivo deseado Pido por la madre soltera que no se rinde, yo sé que el Señor va a sobre bendecirle Pido por la juventud que esté ignorando el mensaje, yo sé que van a creer y serán mi polinaje Pido por las iglesias que a Dios sigan adorando, que no se aparten y su fe sigue incrementando En esta ciudad vamos a actuar los cristianos, vamos a hacer lo que Dios manda, vamos a amar hermanos El avaricia, el abuso, lo malo perecerá, los pensamientos en el corazón buenos serán Y veremos bendiciones en gran abundancia, la fe en Dios ya no será llamada ignorancia Confiado estoy porque esto hecho ya está, mi ciudad, estado y nación le van a adorar Pido una gran bendición por mi ciudad, estado y nación Yo creo que el Señor va a derramar de su amor Pido una gran bendición por mi ciudad, estado y nación Yo creo que el Señor va a derramar de su amor Pido una gran bendición por mi ciudad, estado y nación Yo creo que el Señor va a derramar de su amor Pido una gran bendición por mi ciudad, estado y nación Yo creo que el Señor va a derramar de su amor Pido una gran bendición por mi ciudad, estado y nación